Hola chicos, hoy vamos a ver un nuevo juego de la compañía Ultimate Play The Game. En este caso se trata del juego Martian Noise, penúltimo juego de la compañía del año 1987. Este es un juego que ya nos desarrollaron absoluto los hermanos Stamper, pero desarrolló íntegramente la compañía US Gold. Es un juego ambientado en una nave en la que unos alienígenas llamados Martian Noise la han atacado y han destruido ciertas piezas y tendremos que tratar de recomponer un poquito la nave. En este juego se puede utilizar un sistema entre comillas, entre comillas, muy comillas, novedoso, de tres dimensiones, unas tres dimensiones muy forzadas. No es un sistema Filmation, es un sistema, ahora lo veréis cuando echemos la partida, tampoco es nada del otro mundo. Y deciros que el juego tuvo ports para Amstrad, tuvo ports para MSX, las críticas de la época pues la cogieron de una forma fría porque el juego tampoco aportaba mucho. Es cierto que el juego es un poquillo más sencillo de lo que nos tenía acostumbradas la compañía, que siempre suele hacer juegos bastante difíciles. Pues este es entre comillas más sencillo, por lo menos se aguanta más jugando y moviéndonos por el mundo, no nos matan al instante. La nave es bastante grande y bueno, como casi todos los juegos que tienen un mapeado extenso, pues si buscáis en internet encontraréis mapas del juego. Curioso que no he encontrado ningún gameplay ni nada de este juego en YouTube ni en ningún otro sitio. Yo no he jugado nunca, así que voy a hacerlo por primera vez con vosotros. Venga, vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos la pantalla principal del juego, en la que tenemos una cuadrícula a la derecha que es un minimapa para orientarnos un poquito y saber por dónde andamos, porque la nave se divide en sectores, pues ahora estamos en el sector 5, en el del medio, por decirlo de alguna forma, arriba los marcadores. Abajo tenemos la batería de nuestro robot, cuando la batería se agote, pues evidentemente nos matarán. Disponemos de un disparo para destruir a estos enemigos que nos acosan y esta especie de piedras que hay aquí, pues las tenemos que recoger, fijaros, estas no, sino unas que están fuera, digamos, de su base. Yo veis que abajo a la derecha llevo tres, tengo tres piezas. Esto de aquí arriba es una batería con la que podemos recargarnos en caso de que esta batería, por ejemplo, la cogemos y nos vamos recargando. De acuerdo, nos quedan cuatro vidas. Esta pirámide que hay aquí, no sé lo que es. Si alguno de vosotros sabe para qué sirve, pues agradecería infinito que me dijera para qué sirven esas pirámides, porque yo no tengo ni idea de qué es lo que hacen. Aparte del disparo normal, tenemos un disparo más potente que destroza cosas, pues por ejemplo destrozaría no las paredes, pero sí objetos que nos estorban. Bueno, pues vamos a buscar un poquito por aquí a ver si encontramos algún sitio donde colocar estos cristales que hemos encontrado. Veis que el mapeado es bastante amplio, se mueve de una forma muy liger, va muy bien de movimiento el juego, como veis. No tiene prácticamente casi ralentizaciones y el scroll pues está bastante bien. Lo que no me aclaro muy bien es con los botones. Ya sabéis el tipo de juegos de Ultimate. Bueno, aquí hay partes donde aquí podemos colocar nuestros cristales. Vamos allá, uno, veis. Aquí colocamos otros dos. Bueno, pues esto es un poco lo que tendríamos que hacer. El juego, veis que es muy sencillo, no me han matado y eso que es la primera vez que juego y eso ya es mucho decir en un juego de Ultimate. Aquí debemos colocar otra batería. Como os estaba diciendo, la forma de moverse es girar izquierda, derecha y avanzar. Bastante típico también en los juegos de Ultimate, en Nightlord, Alien 8. Fijaos también que este robot también en el pecho tiene un 8 como el Alien 8. No es un tanto gracioso, al menos a mí me lo parece. Bueno chicos, pues esta es la versión de Spectrum. Vamos a ver ahora la versión de Amstrad, que seguramente será muy similar. Bueno, pues aquí tenemos la versión de Amstrad. Vamos a ver qué tal está. Bien, de primeras pues se ve bastante similar a la de Spectrum, como era de esperar. Ya sabéis que Ultimate se caracterizaba por hacer ports prácticamente idénticos en las distintas plataformas. Pues efectivamente, como casi todos los juegos de Ultimate en sus ports de Amstrad, pues se añadían unos cuantos colores, la música, el sonido un poquito mejor, la jugabilidad intacta. Bueno, las teclas las tengo cambiadas, pero bueno, ando un poco perdido. Tampoco me voy a esforzar mucho en encontrarla, simplemente ver las características del port. Poco más que añadir sobre este port. Yo lo veo exactamente igual, tal vez un pelín más lento, como casi siempre lo suelo decir, pero son sensaciones que tengo y es lo que creo que está pasando, que va un poquito más lento. El juego en sí es exactamente igual y creo que no le falta absolutamente de nada. Bueno, visto el juego de Amstrad, vamos a ver el port de MSX. Bueno, aquí está la versión de MSX. Como he dicho, con la de Amstrad se ve prácticamente igual. Yo no sabría distinguir esta versión de la de Spectrum, si acaso por el sonido, pero como casi siempre ha sido un port 1 a 1. En vez de velocidad exactamente igual, yo no veo absolutamente ninguna diferencia. Así que, bueno chicos, poco más que contaros. Simplemente comentaros que si os ha gustado el pulséis el like, que comentéis lo que queráis, que me expliquéis para qué clase de objeto es este que tengo delante mío y que si no estáis suscritos os suscribáis. Ya sabéis que solo nos queda un capítulo de Ultimate. Cuando termine este capítulo, posiblemente haga un pequeño resumen con cosas que se han quedado en el tintero de Ultimate y pasaremos a hacer reviews de juegos de otra compañía. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.